...Watson, la pelota rebota en luna, en consecuencia el lateral será de la gloria. Escucha, escucha al público de Instituto Atlético Central Córdoba. Acusa recibo, ¿no? Esto que marcabas. La gente se da cuenta que el equipo no está bien y trata de contagiar. Lucha Pombo, mete en la vuelta Toledo, presiona Pombo, cae Toledo. Remate el arco totalmente desviado de Kuchi. Y ahora Sasuke desde el arco para Ardente. Se apuró Kuchi en esta. Y así se vive la primera nacional, así se vive en Alta Córdoba. Tremenda campaña de Instituto de la Gloria de Lucas Bobaglio. Hablabas de esta primera nacional. Muchos estadios llenos en San Martín de Tucumán, aquí cuando juega Belgrano. La verdad es impresionante. Levanta Toledo, saca el arcón. Extraordinario ambiente en Alta Córdoba. Ya domina Ardente. 12 y un poco más. Y ahora los fuegos artificiales. Música para nuestros oídos. Música. Primera nacional. La pelota deriva para Kuchi. Por afuera se ofrece Gregorio. Y que el pendex cae Gregorio. Atento, Hertel. Pero marca la primera infracción contra Kuchi. El árbitro Gariano habrá tiro libre para la gloria. Miren, esperen ver los fuegos de artificio detrás del ángel Sandrín. De la casa del campeón de la Liga Nacional de Básquet. En las próximas horas, en los próximos días, el hincha de instituto espera la oficialización de Juan Manuel Cavagliato, el actual presidente, hacia una nueva gestión. Muy buena la actualidad. No solo del equipo de fútbol, sino lo que logró con el básquet, con Lucas Victoriano en la última temporada. Lo comenta Jordan Galicchio, trabaja en campo de juego. Mariana Lamas, 13.30. De este segundo tiempo, el amago de corda. El centro que viene al área, carga el vikingo, ganó Parnisari. Caía Gregorio. La manda el córner luna. Habrá tiro de esquina para el instituto. Estupendo cierre de Canavesio. Había peinado Parnisari. Entraba por sorpresa en el segundo palo Gregorio Rodríguez. El equipo reaccionó a partir de lo que pasó en las tribunas, Quique. Habrá pelota detenida para la gloria. Se aleja Franco Watson. Bueno, para el partido gariano. Lo llama Acucci. Se abrazaban en el área. Las indicaciones para Requena también. 14 y un poco más. Segundo tiempo en Teisa Sports. Que no termine nunca la noche. Que no termine.